Hola a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy toca vídeo de skins, skins que deberían estar en la siguiente caja, en la siguiente operación La semana que viene se cumplirá un año desde la anterior operación Hydra Así que estoy muy pendiente de que salga alguna noticia, alguna nueva actualización Que puede incluir, como digo, operación, caja, etc. Así que chicos y chicas, espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas skins, ¡let's go! Este vídeo lo voy a dividir en tres secciones, ¿vale? La primera son skins que nunca han aparecido en CSGO y que me encantaría que vinieran en la siguiente caja Porque son una auténtica locura La segunda sección va a ser skins que ya han aparecido en anteriores cajas Y que podrían poner en otras armas Y por último, la tercera es una cosa que he visto de pegatinas que me parece una auténtica locura Así que vamos a ello chicos y chicas, vamos a empezar con una skin que ha dado la vuelta al mundo Porque es una auténtica locura Tal como os digo, esta skin es en colaboración con Fanatic Aquí la veis, Fanatic Demon Es este AK que es una auténtica locura De hecho, hay una sudadera con esta skin Ha creado, vamos, una fanbase cojonuda Y es una skin que es preciosa Ahora mismo estaréis viendo todas las imágenes en pantalla en grande Imágenes in game Y como digo, ojalá aparezca esta skin dentro del juego Mucha gente se estará preguntando lo siguiente Black, tú dijiste hace tiempo que es imposible Ya que te lo dijo un creador de skins Que aparezca una skin que tenga vinculación con un equipo Así que por lo tanto no debería aparecer en la caja, ¿correcto? Sí y no Porque como veis chicos y chicas Aquí en esta skin no aparece nada reflejado del equipo Es una colaboración, sí, pero no aparece el logotipo El logotipo, perdonad, como digo De Fanatic dentro del arma De hecho, ahora mismo estaréis viendo en pantalla Una skin que está dentro del juego Que es la Atomical Y es una skin que tiene bastante tiempo Y fue una colaboración con Faceit Que como sabéis es una página de servidores externos Para jugar contra el strike Pueden haber skins que tengan colaboraciones con equipos Y con otras marcas Mientras no afecte a la skin, como digo Y tengas el logotipo perfecto Así que ojalá, como digo Esta acá esté incluida Vamos ahora con esta CZ Que me parece una auténtica locura De hecho, combina muy bien Con muchas skins que ya están dentro del juego Esta CZ Retrowave A mí me parece una locura Me encanta la combinación de colores Es muy, muy bonita Y ahora que la CZ está rotísima Es un arma que se utiliza en muchísimas rondas Yo pienso que sería sin duda La mejor skin que tiene la CZ A día de hoy Hay algunas que están bien Pero nunca he encontrado una que me convenzca del todo Tanto como esta Así que como digo Ojalá metan esta skin dentro del juego Sigamos chicos y chicas La siguiente skin Me parece que es un atraco que este arma no esté dentro del juego Fama's God of War Es un arma que ya os he enseñado yo en este canal De hecho, es un arma que vosotros mismos os impresionasteis Tiene un trailer que es una auténtica locura El diseñador, el creador de esta skin Hasta ha hecho un vídeo Y como digo, para mí sin lugar a dudas También merecería estar por el nivel de detalles Por lo bonita que es por todo La fama no es un arma que se use tanto Pero como sabéis en las cajas van alternando cada arma Y la fama tampoco tiene alguna O sea, sí tiene skins que están bonitas Pero es que no sé Esta tiene tanto detalle Que me encantaría verla Así que ojalá como digo la veamos dentro del juego Sigamos chicos y chicas Ahora toca el turno de las AWP Como sabéis, yo soy AWP Y me encantan las skins que tiene este arma Pero, Ultra HD Vamos a ver Lo primero, la combinación de colores es muy muy acertada Lo segundo, ese aspecto mecha también Me gusta muchísimo De hecho, os enseña hace no mucho Un arma que se llama Dragon Mecha Yo dudo que metan ese arma Por el hecho de que se parece mucho a la Dragon Lore Normalmente no suelen chocar las skins en ese sentido Así que por lo tanto Yo de las armas que he visto en el workshop a día de hoy Que no están incluidas por supuesto En las cajas Metería esta Ultra HD ¿Qué opináis vosotros en los comentarios? Por favor, decidme cuál es vuestra arma favorita Y por último En esta primera sección Este AK Me ha hecho muchísimas gracias De hecho Este AK La ha creado la persona que hizo la skin hiper bestia Como veis Sugar Rush Es que combina chocolate Combina creo que donuts Galletas Tiene todo O sea Para la gente como yo Que no se cata el chocolate No se A mi me ha dio muchísima gracia Tener este arma en game Yo creo que es bastante llamativa Así que chicos y chicas Bueno Decidme como digo Cuál es vuestra arma favorita Aquí acaba la primera sección Ahora vamos con la segunda Y ahora toca el turno Ice Kings Que han aparecido en anteriores cajas Y que me encantaría ver en otras armas Empezamos chicos y chicas ¿Por qué no? Con la hiper bestia Es una skin que encanta Y bueno Pues está el M4 1S Está en el AVP El AK Toca el AK chicos y chicas Fijaros que bien queda en el AK Que bien implementado Es un skin que como digo Es Yo diría que una de las mejores skins Que hay a día de hoy En Counter Strike O hay mucha gente que dice Que el Asimov es mejor Otra gente La hiper bestia Como digo Es cuestión de gustos Así que ¿Qué os parecería ver la hiper bestia En un AK? De hecho hace mucho tiempo Que no sale una skin hiper bestia En algún arma Así que estaría muy muy bien Y ahora vamos con una skin Que me encantaría ver en otra arma Pero que tiene un gran problema Que os voy a explicar a continuación Y es esta M4 A4 Kill Confirmed Como sabéis Esta skin Está en la USP Y es una skin preciosa Es una skin Que además es bastante cara Porque como digo Está en las mejores USP Pero donde reside Su grandísimo problema Que es bastante grande La calavera Como veis Pequeña No es Y porque es un problema Porque en China No aceptan calaveras Cambian la skin Y por lo tanto Dudo muchísimo Que vuelva a aparecer En otro arma Espero equivocarme Ojalá sea así Así que chicos y chicas Veremos como digo En el futuro Seguimos Ahora vamos con esta AK de Top Tem La he titulado así Pero realmente La skin Es la execución El que la vemos En la Auto Noob Pero en esta AK Está implementada Muy muy bien Como veis La parte trasera Del arma Con esa calavera La combinación de colores También es bastante buena No hay ninguna AK Que se le parezca Y como digo A mi me ha encantado Como la han implementado En el AK Así que ojalá En un futuro La veamos dentro del juego Hablando de skins Que están dentro del juego En un montón de armas Aquí tenemos La Simob P150 P90 AVP M4A4 Sería excesivo Pedir otro arma más En este caso En la M4A1 Queda bastante bien Es que la Simob Es una de las skins Más emblemáticas Del juego Pero como digo Tengo miedo Que al haber O sea Al tener tantas armas De esta skin Sea un problema La gente se aburra De ella Pero no sé Me encantaría también La posibilidad De que haya una Black Simob Dentro de la M4A1S De que la parte frontal Como digo La del silenciador Y la parte que le sigue Sea totalmente negra No sé A lo mejor Se volvería bastante popular Dentro de los coleccionistas De skins Bueno Decidme vuestra opinión En los comentarios Como digo ¿Veis excesivas Las armas que hay en la Simob O no? Por último Chicos y chicas Como sabéis Bueno Esta es una colección ¿Vale? Realmente no es una skin Que esté dentro O sea No es una skin Implementada en varias armas Sino que este creador Como veis por ejemplo Tiene esta colección ¿Vale? Que se llama Tarot Está La KD Empress Y también tenemos Esta AVP Que siempre se me olvida El nombre Como está AVP Supongo que es el nombre Efectivamente Y tiene un par de colecciones Que son bastante interesantes Esta es la serie 1 La P90 La Diggel Las Beretas Las podríamos ver Dentro del juego Sin lugar a dudas Pero a mí me llama Mucho más La serie número 2 La M4A4 Es preciosa La estáis viendo A continuación Esta M4 De Emperor Tenemos la Emperatriz Y yo creo Y yo creo Chicos y chicas Que van a meter O sea Tengo un palpito No sé si lo notáis Vosotros Tenemos la Emperatriz Falta El Emperador Evidentemente Es un M4 Que está bastante bonita Dudo No se ve Una similitud Con la Poseidón Y ese es el miedo Que puedo llegar a tener Pero Es una Como digo A este creador Le han aceptado Skins Que tienen el color dorado Que es el rarísimo Dentro de Valve Es rarísimo Hay muy pocas skins Con el color dorado Pero este creador A lo mejor Tiene el toque de Valve Y dice Bueno a ti te dejamos Pero como veis También hay otras skins Como esta Magda Star Y por último La USP Hanged Man Que también está Bastante Bastante bien Pues aquí han acabado Las skins Que han estado En anteriores cajas Y ahora vamos A por el último apartado Que va a ser Bastante interesante Y aquí tenemos El último apartado Como digo Y esta sería Una innovación Que me gustaría Bastante Porque chicos y chicas Ya os lo digo Dudo muchísimo Que pongan Nuevas skins De cuchillos Y nuevos guantes Se me haría bastante raro Aunque por favor Que así sea Que metan algo De variante Dentro como digo De los cuchillos O que sea Un cuchillo nuevo Skins nuevas Lo que sea Vale Pero ¿Por qué no podríamos soñar Con estas pegatinas? Como estáis viendo Ahora mismo Es una pegatina Que es el rango En este caso Es el rango global Tenemos su versión normal Tenemos su versión foil Holográfica Tenemos todo Pero es que La parte curiosa Es la siguiente Y es que Cuando se rasca Tiene un mensaje oculto Como veis Por ejemplo En el AK Pone LOL Que crea combinaciones Y tiene pegatinas De cada rango Podemos encontrar Chicos y chicas De Serif De Águila De todos los rangos Que hay De Supreme Y ojalá Como digo Podamos ver Esto dentro del juego Porque las pegatinas Nos pueden gustar Nos pueden gustar menos Pero apenas las utilizamos Y creo que esto sería Bastante interesante Tenerlas dentro del juego Y cuando lleguemos a global Imaginaros que Valve Nos tiera estas pegatinas Yo que sé Algo Tiene un detallito Por Dios Con nosotros Me gustaría muchísimo Como digo Que implementasen esto En el juego Sería bastante interesante De hecho este creador Como veis Tiene las Las skins Empire Que ya están dentro del juego Por ejemplo En la MP7 Es un creador de renombre Ojalá como digo Valve Le haga un pelín de caso Y meta este tipo de pegatinas Dentro del juego Y aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como habéis visto He intentado adaptar La serie de las mejores skins De la comunidad Algo diferente Algo más dinámico Y espero que os haya gustado más Si es así Reventad el botón de like Decidme Cuáles han sido Vuestras skins favoritas Que os gustaría ver En la siguiente caja O en la siguiente operación Como digo chavales Y ya lo digo Desde siempre Yo lo que quiero Es que mejoren el juego Yo lo que quiero Es que metan mejores servidores Que tengan un sistema Anticheto de puta madre Que como digo Corrijan los grandes errores Que hay en el juego Pero Yo en este vídeo Únicamente hablo de skins No quiero que me becáis Diciendo Black olvídate de las skins Lo que importa es el juego Ya lo sé chicos y chicas Eso es una cosa Que siempre tengo presente Y que quiero que ojalá Cambien Pero También está el tema de skins Que a mi como sabéis Me gusta muchísimo Y me gusta hablar de ellas Así que dicho esto Espero que haya quedado claro Y que nos centremos en este vídeo Únicamente en skins Ya en otros vídeos Nos centramos en el juego Ahora sí que sí Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!